Hola Vigilante, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Un dios asesinado en el servicio de caballeros de Sergio Morán, que además de tener un título largo, es un hilarante thriller policíaco paranormal. Clave número uno La novela se presenta en el tradicional formato de fantasy de tapa blanda con solapas, que podemos encontrarnos de vez en cuando entre las novedades de ficción con una portada llamativa que augura un contenido distendido. En sus 336 páginas os vais a encontrar con un amplio elenco de mitos y una protagonista con seis dificultades de supervivencia. Clave número dos Verónica Arias para Belún es la detective paranormal a que llaman del bar habitual, donde se reúnen los ejemplares mitológicos que viven en Barcelona. Normalmente no sucede mucho y a Verónica le cuesta ganarse el sueldo. Sin embargo, encontrar el cadáver de un dios tiene una importancia distinta. Toca averiguar cómo ha podido morir un inmortal y sobre todo quién tiene la capacidad de hacerlo antes de que empiecen a llover dioses muertos en su ciudad. Clave número tres Se trata de una novela sin complicaciones, donde el encanto no reside en su complejidad, sino en el tono hilarante y exagerado con que se plantean las escenas y en el rastro de crítica social que se encuentra enterrado en la historia. Algunas de las tramas en segundo plano ayudan a dar esa chispa de dinamismo a la novela y a mantener distraída al lector de la trama principal. No destacando por un elenco mitológico novedoso, ni renovado, ni nada que no sea el cliché llevado al extremo, la novela cuenta con una gran capacidad de empatizar con el lector y llevarlo a su terreno propiciando esa sensación de comunión de ideas. Verónica está casi tan idealizada como el resto de la novela y su papel épico se queda en gracioso. Los mitos son básicos, mera figuración y aquellos que tienen un papel más destacado en la trama dan la sensación de ser lo mismo, pero más. Clave número 5 Bajo el amparo de una relación simple y sencilla, la novela se rodea de un sentido del humor muy cercano al lector y a sus problemas del día a día. Con ello tiene ganado una gran ventaja, puesto que es muy sencilla acceder al mensaje. Y los entornos son clásicos de hoy que lo alejan de la fantasía urbana y dramática que cabría esperar. Clave número 6 Lo que más he disfrutado de la novela ha sido poder reírme en numerosas ocasiones. Además es una lectura tan sencilla y ligera que te anima a quedarte pegado a las páginas aunque no estés descubriendo nada novedoso. Y lo que menos me ha gustado de la novela ha sido precisamente eso, el hecho de no estar descubriendo nada nuevo sobre la mitología y la perene sensación de que estaba ya todo bastante masticado. Desde luego es una lectura muy sencilla y ligera para disfrutar del humor. Eso es todo por mi parte. Abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha gustado de la novela, si os ha gustado o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, dadle a like si os ha gustado y compartidlo. Nos vemos en el próximo vídeo.